Han pasado ya varias semanas desde que se anunció con bombos y platillos la remodelación de la quinta avenida de Playa del Carmen pero su avance es muy lento y la molestia de los empresarios es que siguen pagando rentas, sueldos e impuestos y los pocos trabajadores que luchan por reactivar la economía persiste y desanima por lo que exigen a las autoridades que cumplan con el tiempo establecido. Los pocos turistas no pueden disfrutar de una caminata por la famosa avenida y tampoco del mar por el sargazo que se presenta y el mal olor en una buena parte de la playa. El avance de la obra es lenta, poco personal y falta de supervisión. Locatarios y trabajadores del lugar comentan que ya nadie ha ido los últimos días al parque y cuando preguntan les dicen que hasta diciembre podrían terminar algunas de las obras. Gracias a Laura la desesperación existe en solidaridad. Los empleados no pueden llevar sustento al hogar y a los empresarios los está llevando a la quiebra.